Oli, antes de empezar, no olvides que tengo otro canal donde subo videos en la vida real. Suscríbete ahora a Lina Vlogs para no perderte ninguno de ellos. ¡Hola! Soy Lina. Y yo soy Dani. Y hoy les traigo un nuevo video donde vamos a estar jugando un juego que se llama La Casa de Fede Vigevani en Roblox. De hecho, Fede lo subió en su canal hace muy poquito y ahora nos toca a nosotros. Bueno, Dani también lo subió en su canal. Así que vayan a verlo, se los dejo en la descripción y también en el primer comentario para que vayan a ver su video. Y ahora vamos a jugarlo, pero antes quiero que dejen su like ahora mismo para más videos de este estilo que están esperando. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani y ahora sí, ¿empezamos? Estoy preparado. Empecemos. Este es el juego, pero acabo de ver que tiene un montón de cosas que podemos comprar. A comprar packs. ¿Compro todos los packs? Ok, me los compro. Tengo que decir una cosa. Cuando yo lo jugué, la Casa de Azazel no estaba, ¿eh? Es que se acaba de actualizar hace poco, creo. Así que vamos a comprar. ¿Compro todos? Compro todos. Ok, voy a gastar todos los Robux ahora de una. Ahora vamos a comprar. Mira si hay. Ah, para ahí está. Vamos a agregar. ¿Dónde está? En la tienda. Ah, en la tienda, acá. Vamos a comprar el de música también. No le voy a usar el de... No importa, lo compro igual. Y después nos queda solo comprar el de admin. ¿El de admin? ¡Son mil Robux! Pero lo compro, lo compro, lo compro. Like porque lo voy a comprar. Listo. Continuar. Ya está. Tenemos todos los packs. ¿Entramos? Entramos. Entremos. Ok, esta es la puerta principal, ¿vale? Hacia la casa de Fede. Así que por favor, ábrela. La abro. Ok. Entramos. Aquí está la casa de Fede. Sí. Y como ves, mira a la izquierda. Hay un mensaje de Alfa. Es verdad, estaba escrito Alfa. Ahí. Que esto pasó en un video. Ajá. Y no solo eso, mira la tele. Miro la tele. Es un video. Ajá, del profesor. Ok. Ok, son partes de videos de Fede. Ahora, ¿dónde está la parte de los túneles? Espera, espera. Pero es que... Ay, es que quiero ir a eso. Espera, ¿podés abrir todas las puertas? Sí, podés entrar a todas las habitaciones. ¿Hay alguna habitación cerrada? ¿Vos qué? Este es el setup y al atrás es donde hace los podcasts. Ok, y ¿está todo abierto? ¿Tipo a todo podemos acceder o hay cosas cerradas con llave? Bueno, realmente puedes acceder a todo. Mira, vete para arriba. ¿Voy para arriba? Onda, a Evelyn le voy a hacer un house tour. Sí. De cosas que a mí me parecen interesantes. ¿Ves cómo puedes abrir prácticamente todo? ¿Vale? Ves explorando. Ok, yo estoy explorando. Por ahora no veo nada que me llame la atención. ¿Se pueden abrir los armarios? No, los armarios no se pueden abrir. No se puede abrir todo. Me mentiste. Bueno, más o menos. A ver acá. A ver, esas son todas las habitaciones. Sí. Fíjate, es una pasada. Está muy buena, ¿eh? Como está recreado. Si quieres empezar a ver túneles y cosas así, ¿vale? Quiero, quiero. Ay, no, pensé que había algo, pero creo que es una túnel. Tienes que salir al patio. ¿Al patio? Ajá. No hay nada que arriba. ¿Cómo veo las cámaras de seguridad? ¿No puedo? No, las cámaras de seguridad no las puedo ver. Pero puedes agarrar una linterna en los objetos. Ok. ¿Hay objetos? Ah, de verdad, hay objetos. Hay una cámara. Ajá. ¿Me lo puedo bloguear? No, acá. Literalmente. Sí. Sí, sí, sí. Literalmente puedes blogueártelo. Me encanta. Ah, mira, saca fotos. Sí, saca fotos y la linterna ilumina. Gracias. De nada. ¿Puedes abrir? Se nos hizo de noche. Acá estoy en el patio. Es verdad, vas a tener que agarrar a la linterna. Ok, agarro la linterna. Ah, parece que era la linterna. Ajá. Ok. Y ahí vas a ver que hay... Ya se está haciendo de... Ah, no. Nada. Hay un logo que está... ¿Dónde? Hay legos. No, pero ese... Fíjate. Ahí está escrito alfa. ¿En serio? Ajá. Y mírala, ahí hay tumbas. ¿What? Ajá. Ok, esto se pone creepy. La de todos los... La de todos los fallazos. Y dice... Sí. No. No, no, no. Acá... Qué creepy que es esta parte. Pero no es solo eso. ¿Qué? Si te vas para atrás, ves al baño. Es verdad, hay una... Ay, no, no. No, no, a la derecha. A la derecha. Ahí está. Ok, voy. Es el baño donde Fede encontró el túnel. ¿Este o el de al lado? El de al lado. Realmente te han metido al otro. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, es que había dos. A ver. Acá está el túnel. Ajá. Ok, bajemos. ¡Ew! Tengo admin. Tengo que... Yo quiero entrar a un server y ver qué puedo hacer con admin. Me parece bien, pero no te vayas todavía al túnel. No me voy todavía al túnel. Vete debajo de la casa de Fede. Acá. Ajá. Porque realmente hay unos legos, pero también hay un pasadizo. ¿Puedes mover esto? No, pero puedes ir para la derecha. Ajá. Pensé que el pasadizo... No, qué creepy. Volveremos. Y la... Ajá. Alfa. ¡No! Está muy creepy. Mira eso. Esto está muy creepy. Voy a... No, no, párate, párate. Las máscaras. Voy a dejarte... Paro, paro, paro. Voy a dejarte que investigues por tu cuenta, ¿vale? Ok. Está bien. Acá no se puede pasar. No. Hay algo acá que no me estoy enterando y que estás jugando conmigo. Hay algo que no te estás enterando. ¿Qué? ¿Quieres que te lo diga? Es que no me estoy enterando. Vale, no pasa nada. Vuelve a esa sala y agáchate. Ah, claro que te puedes agachar. Es que estaba intentando pasar. Hay un túnel secreto. No. Ajá. ¿Y esto dónde te lleva? Eh, pues tú... Tú sigue el túnel. Sigue el túnel. ¡Oh! Ok, para que saco la linterna que no veo nada. Sí, vas a tener que... Sí, me dio como que tampoco se ve nada con la linterna. Pero puedes quitarte. Puedes dejar agacharte. Ah, ya no puedo... Ah, claro. Se hizo grande. Claro. Nada, yo... Es que... No entiendo. Realmente la casa está llena de pasadizos. Por todos lados. Sí lo veo. ¿Vale? Onda. Es literalmente un laberinto. Así que vas a tener que recorrer ese pasadizo y dentro de poco... Vamos a llegar a algún lugar. Ajá. Ok. ¡Uh! ¡Uy! No me gusta. Ok. No me gusta. Este lugar es muy creepy y encima es de noche. ¿Viste? ¡Qué creepy! ¿Viste? Hay más cosas. Ahí vivían payasos. Ok. ¿Y si me voy rápido, cómo hago para volver a la casa? ¿Quieres volver o quieres seguir explorando por aquí? Hay muchos lugares. ¿Verdas acá? Ajá. Bueno, mirá. Acá sigue esto. Realmente, realmente te tienes que... Bueno, esta es la parte de la basura. Sí, eso veo. Aquí vivían, ¿eh? Ok. Aquí vivían. Tenían el basurero en la casa. Tienes que irte para arriba. A la izquierda. A la izquierda. ¿Por dónde has vuelto? ¿Por dónde has vuelto? ¿Por dónde? Ahí está. Por ahí. Perfecto. ¡Estoy perdida! Sube las escaleras. Sube las escaleras. ¿Y sigue subiendo las escaleras? No hay más. También. Es verdad. No hay más. No hay más. Por ahí he ido, ¿eh? No, vamos a ver a dónde nos lleva. Por aquí, por ahí. Pero por ahí se puede ir. Y yo estoy yendo. Ok, parece que sí. O sea, supongo que sí, ¿no? Y acá gira a la derecha. O sea, hay más túneles. Hay más túneles de los que yo he... Ah, no. Llega hasta acá. Me siento altamente... Creo que Evelyn se va a tener que reiniciar. Vamos a reiniciarnos. Pero... Volvemos a la casa. Ahora vas a volver al baño. Sí, vamos a ver eso que estaba ahí. Que nos había quedado sin... En el baño te encuentras un pasadizo. Como siempre. Bueno, pero eso ya lo habíamos abierto. Sí, pero no has entrado. No, no me dejaste. Bueno, pero es que ahí está el laboratorio. Opa, vamos. Vamos, quiero verlo. Y quiero ir... De verdad, tengo muchas ganas de ir a un server público y ver qué hace el admin. Mira. No. Y ahí está Alfa. ¿Dónde? Qué miedo. Pará, pará. Que saco la linterna. Ah, que tengo que... Me reinicié y no tengo los objetos. Pará. No se mueve, ¿no? Está quietito, ¿no? Ok. ¿Te puedes transformar si lo tocas? Porque yo, claro, no he comprado... Ah, claro, yo compré. ¿Cómo me...? Ahora que lo pienso, ¿cómo me convierto? A ver si lo tocas. No. A ver, ¿y si me pongo así? No. La verdad es que no tengo... La verdad, no tengo ni idea. Ah, mirá, podía hacer esto. Es verdad. ¿Qué bobis? Se podía ir... Se podía teletransportar y yo reiniciándome. Me había olvidado. Pará, está el espejo. ¿Qué espejo? El espejo del vídeo. Ah. Pero no hay nada atrás. A ver, mirate durante 10 minutos. No, no, no. No, 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 no. Pero si quieren ver cómo nos miramos al espejo durante 10 minutos, pueden ir al vídeo que les dejo acá en la descripción. Ya descubrí cómo poder transformarme. Mirá. Eres un soldado de alfa. Sí. Ah, está muy bueno. Me encanta. Y ahora, lo que tenemos que hacer es ir a la casa de Azazel. No sé. Pues estoy sola, pero después vamos a un server público. Es verdad. Entonces, pará. La casa, ¿cómo hacemos acá? Esto tengo que decir que yo no la he visto. Uy, qué te oscuro. Ok. Yo esto no lo he visto porque es una nueva actualización. A ver. Esto. No. Las caretas por acá. Está cerrado. Lo vamos a abrir. Ok. Qué oscuro está todo. Mira, 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 mira. Y esto está rojo acá. Ok. Vamos a seguir subiendo. Hay un montón de escaleras. Yo estoy yendo hasta arriba del todo. Esto da bastante... Uy, lo bueno. Hay una luz. Hay alguien. ¿No ves? ¿Por qué hay una... ¿No ves que hay una luz, Evelyn? Esto. Es una vela. ¿Se puede tocar la vela? Ah, no. Pensé que se podía tocar. No, no, no. Se puede tocar. Solo apagué la linterna cuando hice eso. No, sí. Creo que... No, no hay nadie acá. Uy, mirá. Siguen las escaleras. Ah, no llevará el aculado. Bueno, se ha intentado... A ver eso. Y eso está abierto. Sí, está lleno como... Pero no hay nada. Está lleno de máscara, si te fijas. Sí, sí. Está creepy. Esta es una zona nueva, pero... Es una casa muy grande. O sea, ambos lugares está bueno porque podés explorarlo muchísimo. Todo es gigante. Ay, mirá, mirá. Hay un túnel. Ahí se me agacho. Sí, pero no sé si morfeada así puedo. A ver. No, no hay nada. No hay nada. Creo que no hay nada. Este estaba... No, no, me quedé tra... Ah, no. Ahí está. No, no hay nada. Pero poder... Podés estar un montón de tiempo solo explorando. A ver. Porque esto es enorme. Ah, que estoy agachada. Esto es enorme. Es como una parte de un maniquí. Es un maniquí. Sí. No, no hay... Ay, mirá, mirá. ¿Qué, qué, qué? ¿Esto? ¿Qué tiene luz? Entra. No, no hay nada. Por ahora. No. No. No, no se puede. Pará, hagamos una cosa. ¿Qué? Quiero ir a un server a ver qué hacen los comandos. ¿Te parece? Venga, vamos a un server. Vamos. Ahora tengo acá esto de admin, mirá. Tiene VIP. Es verdad. Y puedo ponerles cosas a las personas. A ver, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo hacer que alguien se convierta en neón o algo así. Vale, que se convierta en neón. Pero pasa que tengo que ver cómo son los nombres de usuario. Por ejemplo, hay alguien que se llama Ana Gonza 203, ¿no? Entonces, voy a escribir acá. ¿Le pongo Shine o neón? Shine. Shine. Y era Ana Gonza 203. Alguien me reconoció en el chat. A ver. Vips can only use comandos on itself. ¡Oh! ¡No! ¡No! O sea, que pones mil para poder usarlo en mi. A ver, pero shaneate. Esperen, porque le voy a poner... ¡Oli! Le voy a poner... A ver, voy a poner Shine. ¿Y mi pongo? No sé cómo es. Ahí sí. Sí. Borro. Borro. Brillo. Y brillar es como el sol. Ah. Bueno. Spoiler. ¡Spoiler! ¿Eres lina? Me preguntan acá. ¡Oli! Sí. A ver, pero ponte Ghost. ¿Puedo volar? Yo creo que sí, ¿no? No. No tienes permiso para usarlo. ¿Y para qué tengo permiso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Para qué tengo permiso? ¡No! Ponte Ghost. Ponte Ghost. ¿Está el comando Ghost? Sí, ya lo había visto. A ver. A ver. Ahí está. Creo que lo escribí mal. Ghost. Ghost. Ahí está. ¿Ves? Es Arinovich. ¿Qué? Es el chico que me guió. ¿En serio? Es el chico que me guió. Te ayudó, ahora está acá conmigo. Es el chico que me guió a mí. No te la puedo creer. Vete para arriba. Voy para arriba. Porque hay cosas que desbloquean los chicos que seguramente... ¿Qué cosas? A ver. Vete a esa habitación. A ver. A esta habitación no vine, por ejemplo. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok. Hay alguien durmiendo. Sí. Es que me he tirado. Mira, no, no. Para, para, para. Toca el cuadro. A la izquierda. ¿Qué cuadro? A la derecha. Este. ¿Ves? Ah. ¿Ves? Mirá vos. Hay secretos. Hay secretos. Qué bueno. ¿Ves? Está bueno, ¿eh? Y acá hay algo más. ¿Algún otro secreto que tenga que saber? Bueno, ahí han roto unos ladrillos. ¿Y su ladrillo? No sé. Soy un fantasma. Ya. Ya. A ver, me va para arriba. ¿No se están tirados? No, no hay nada. ¿Por qué están esos ladrillos ahí? No lo sé. Simplemente están acá. Es que hay veces como que se descubren cosas, ¿sabes? Sí. Capaz descubrieron algo. No sé. ¿Vos los habías visto esos ladrillos ahí? Ahí no. Ah. Claro. Es que capaz hay nuevos secretos. ¿Sabes? Puede ser. Porque acaba de actualizar hace poquito. Mira, hay una cosa que yo no lo sé. Pero métete en el ordenador. Está la deep web de los payasos. ¿En serio? ¿Me puedo poner a jugar? Oh. ¿Y qué tengo que poner acá? No sé. No lo sé realmente. Ah, tenés que poner algo. Es para comprar payasos en la deep web. Chicos, si lo saben, por favor, déjenlo en los comentarios. Porque la verdad. Muy importante. Yo sé para qué sirve. Claro, pero no lo pudiste desbloquear. Claro. ¿Saben cuál es el usuario y contraseña? Díganlo, por fa. Ah, porque me interesa saberlo para... Quiero volver a ser yo. Vamos a volver. Vamos a reiniciarnos. Vamos a dejar de ser un fantasma que está por ahí. Ahí está. Ahora sí, volví. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like. ¡Echo! Comentar, suscribirse. Tanto a mi canal como al de Dani. Gracias a Dani que nos acompañó. De nada, Dani. Y nos contó muchos secretos que él ya sabía de esto. Así que vayan a ver también su video que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.